Si, hoy te quiero ver Tengo que olvidar Mi caparazón Cuesta ver el sol Pero es real Que mi cuerpo lo sabe Sos tan importante Mi amor Dame un recuerdo a esta noche Solo me quiero quedar Tirados un rato En tu departamento Esta voz Ya no recuerda esa noche Solo te quiere cantar Tirado en la cama De tu departamento Un amor En la sed Toute la nuit Ves Que la situación En mi corazón No da para más Quiero desarmar Esta soledad Mi piel ya lo sabe